Papaya, el programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero, el show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Muy buenos días, 9-11, da inicio el show de la papaya. Feliz diciembre para todos y cada uno de ustedes. Todos somos mugre sur. Una absoluta falsedad que intentó posicionarse como una campaña a partir de hechos ocurridos durante el evento central de fiestas de Quito. Estos son temas que hay que ir apuntando porque al final creo que vamos a llegar a una conclusión que es difícil evitarla. Tal vez nos puede resultar algo incómoda, pero es preferible llegar a esa conclusión en el sentido en el que llegues tú, a nivel personal, a la conclusión y avanzar. Porque definitivamente aquí no nos podemos estancar. Todos somos mugre sur se convirtió en la respuesta, intento de campaña, hashtag y demás. De quienes, creo yo, intentaron aprovecharse de una expresión que se pudo haber quedado en el contexto de lo artístico y quisieron llevárselo al terreno de lo político. Más allá de que evidentemente el grupo protagonista de esto tiene, dentro de lo que es su propuesta artística, evidentemente una posición política. Eso está totalmente claro. Pero pudo haberse quedado en el ámbito de lo artístico de no ser por lo que rodea a este hecho. Pero para llegar a eso es importante estar conscientes y no sé si todos los que están escuchando este programa estén plenamente conscientes de lo que ha ocurrido. Lo primero que se vio, se supo, se conoció, es un video en el que el grupo Mugre Sur, así se llama el grupo de hip hop ecuatoriano que participaba del evento central de las fiestas de Quito. El Quito Fest realizó sobre el escenario una simulación, una representación de un ahorcamiento, el ahorcamiento del presidente de la república. Luego voy a ir con eso, Feli. Quiero ir a la imagen del ahorcamiento nada más, si podemos ver, porque es lo primero que se da a conocer y lo que genera las reacciones, digamos que las reacciones inmediatas. Entonces, quienes respaldan el hecho desde la lógica de que es arte y que es libertad de expresión y de quienes comenzamos a condenar un hecho que consideramos absolutamente impertinente, casi casi que un llamado a ejercer violencia en momentos súper violentos. Es totalmente impertinente. Se ve entonces en el escenario un muñeco de los que el presidente de la república usó durante la campaña que ganó la presidencia de la república en segunda vuelta, cubierto la cara con una funda y llevado a una horca. Todo esto hecho, digamos, como una gran ceremonia. Eso es lo que se vio. Entonces, insisto, venía la lectura de se trata de un acto violento o la lectura de es parte de su puesta en escena, es arte, hay que respetar la libertad de expresión de ellos. Inmediatamente también comenzaron las falsas dicotomías respecto de, ah, caramba, se indignan por ver un muñeco de cartón siendo ahorcado en el escenario, pero no se indignan por tales y tales y tales y tales cosas que son parte de nuestra realidad. Digo, falsa dicotomía, porque evidentemente quien se pudieron, se pudo haber indignado por la simulación de ahorcamiento al presidente de la república en el escenario del evento principal de fiestas de Quito, puede vivir indignado por lo que sucede en términos de violencia en este país. Si te indigna una cosa no quiere decir que no te indigne otra, pero era parte ya del juego estrictamente político. Y el juego es totalmente político si es que consideras que este es un evento que se lleva a cabo como acto central de las fiestas de Quito que son pagadas. Y este evento es pagado, es posible gracias a dinero público de la alcaldía de Quito. Entonces, lo político y la contaminación política y las lecturas políticas son simplemente inevitables, pues, simplemente inevitables. Porque entonces uno podría pensar que quien convocó la participación de este grupo estaba plenamente consciente de cuál era su propuesta en escena y que lo quería sobre el escenario de un evento multitudinario. Uno podría pensar entonces que detrás de ese dinero público está quien lo administra y que tiene una intención política cuando hace tal o cual cosa o cuando deja de hacer otras. Cuando decidió que este es el evento central de fiestas, había una decisión política. Y tal vez esa decisión política estaba basada, entre otros elementos, por la posibilidad de que sucediera esto. Es una lectura perfectamente pertinente, porque esta posición del grupo no es nueva. Una vez que sucede esto, me doy a la tarea, no sé si alguien más lo ha hecho, de conocer un poco más sobre el grupo. De escuchar con algo más de atención lo que es su propuesta. Hip Hop, suena muy rebelde. Tienen algo así como nueve mil oyentes mensuales en Spotify. No es una propuesta musical comercial. Desconozco si en algún programa específicamente, pero estoy totalmente seguro que no hacen parte de la rotación regular de las estaciones de radio, al menos en Quito. Digo, desconozco si en algún programa puntual de alguna estación de radio su música suena. Pero claramente estoy diciendo que no es una propuesta comercial. No es una propuesta que se difunde masivamente por medios de comunicación. Su camino sería entonces las plataformas digitales. Tienen algo más de 30 mil, si no me equivoco, suscriptores a su sitio en YouTube. Y como les digo, por ahí nueve mil oyentes mensuales en Spotify. Estoy dando estos números porque me parece importante también cuestionar aquello que se pretendió. Todos somos mugres sur. En realidad, no es tanto así. Musicalmente hablando me refiero, artísticamente hablando me refiero, su impacto no es masivo. No, no es masivo. Seguro después de lo que ha ocurrido, han incrementado sus números en todo sentido. Pero no tengo ni la menor duda. Es decir, ellos salen victoriosos de su participación en el Quito Fest. Y los festivales normalmente están para esto. Están para dar la oportunidad a artistas de que se expongan ante públicos mucho más numerosos. Y que a partir de eso obtengan resultados. No sé si es lo musical lo que va a hacer que mugres sur a partir de hoy seguramente. O desde el sábado tenga más seguidores. O es su propuesta en la línea política. Pero no solamente hace referencia a una crítica respecto del poder. Ahora sí te voy a agradecer, Feli, el video en el que, tal vez esto no lo has visto. Pero es el momento previo en el que realizan esta representación del ahorcamiento al presidente de la República. ¿Cuáles son las palabras de uno de los integrantes del grupo? ¿Cómo se da inicio a esta representación? Escuchemos y veamos con atención. La verdad es que lo repetiría varias veces. Para que quede claro lo que ha dicho. Pero en realidad es, podríamos decir, que algo agresivo. Y por lo tanto no lo voy a hacer. El 52% que él define de la forma en que lo define claramente un grupo político. El momento en el que él habla de un 52% se refiere al porcentaje de votos con el que el presidente Novoa ganó la segunda vuelta. ¿A quién se la ganó al correísmo? Hace uso de un recurso político posicionado por el correísmo. Claramente tiene una posición en contra del presidente, pero además se alinea con el correísmo. Esto, yo creo que, ah, no se podría juzgar, no se podría decir, perdón. Si uno ve solamente la representación del ahorcamiento, que es lo que han querido decir, que representa todo el Ecuador. La verdad es que los números no dicen eso, pero evidentemente hay gente que ha salido a aplaudir este hecho. Que en lo personal y seguramente a muchas otras personas a las que he podido ver, leer o conversar, les ha parecido terrible, nefasto, insólito. Pero el problema es el problema cuando se politiza, o el problema es el problema porque nació politizado. Estas respuestas las tiene que dar el municipio, las tiene que dar, por supuesto, el secretario de Cultura. Las tiene que dar el alcalde de Quito, porque el secretario de Cultura ya nos responderá, ya le contará a la ciudad. Si tiene o no algo que ver con la selección del elenco del evento. Ya nos habían anticipado que no participan en nada cuando se supo que uno de los concejales tenía un grupo de rock, de metal, y que también iba a participar del evento. Salieron a decir que el municipio no tenía nada que ver y que era una decisión de los organizadores. Que, por cierto, son independientes del municipio, no son funcionarios del municipio. Pueden ser amigos del alcalde, pueden coincidir con el alcalde, pero no son funcionarios. Tiene que salir a dar esa explicación, sin embargo. Pero el alcalde es el que tiene que salir a dar la explicación de cuál es el concepto detrás de esto. Tiene que salir a dar las explicaciones y salir a justificar sus decisiones respecto de si se dio o no se dio la reactivación económica que él anunció. Entonces, es inevitable que esa discusión se produzca dentro del consejo. Porque si nos ponemos muy mal pensados y se cree entonces, por las señales que se alcanzan a ver, que se usó dinero público para financiar una apuesta en escena que políticamente le conviene al partido del alcalde, con un acto violento de por medio, yo lo considero violento y por eso lo digo, violento de por medio, que ataca directamente a los rivales directos del partido del alcalde, entonces uno tiene que rechazarlo. Porque para eso no está. Es triste que además sea en las fiestas de Quito. Si este es un conjunto de casualidades que se dan y demás, de todas maneras van a tener que responder porque yo creo que no hay por dónde escapar si a que se trata de un acto violento. Cuando tú ves la apuesta en escena del ahorcamiento, he visto gente que sale a defender como un hecho artístico. Salen y comparan con la quema del año viejo el 31 de diciembre. Hecho tradicional. Que tiene un simbolismo que cada uno le dará el suyo, pero que tiene un simbolismo más bien de se quema lo que se quiere dejar atrás. Y los políticos han sido parte de esto siempre. Siempre. El ahorcamiento. Representar el ahorcamiento. Y con esas palabras previas, evidentemente es un hecho político. Y por lo cual van a tener que responder, van a tener que dar una explicación. Ya la ciudadanía sabrá si esto es mañana tema de conversación o no. Lo más probable es que deje de ser, porque la dinámica de hecho siempre nos gana. Pero lo que no pueden permitir los concejales, el Consejo Metropolitano de Quito, es que quienes tienen que ofrecer las explicaciones, lo hagan. Es decir, tienen que pararse, tienen que contarle a la ciudad cómo se dan las cosas, tienen que contarle a la ciudad por qué después aparece otro grupo que sale a decir, nos prohibieron dar nombres. Imagínate. Nos prohibieron dar nombres cuando quería igual otro grupo criticar al gobierno. Hay un montón de cosas que se contradicen entre sí que merecen una explicación, claramente. Y para terminar simplemente, y hablando del uso político que le dieron, el Ministerio de Cultura sacó un comunicado. un comunicado que valdría mucho la pena que lo veas, que lo leas. Porque de ese comunicado se armó la siguiente campaña, no nos van a callar. Como si alguien habría pretendido callarles. Como si esta gente no pudo subirse al escenario a decir todo lo que querían decir. Y si alguien después les dijo que se callaran, tuvo que ver con la organización del evento. Tal y como te estoy contando, fueron parte de las palabras que pronunció otro grupo que vino después y que se alineó evidentemente con Mugresur. Ese comunicado del Ministerio de Cultura en ningún momento constituye un llamado a que no se expresen libremente. Mucho menos cualquier otra cosa que desde el poder en otras circunstancias hemos visto con absoluta claridad. Por demás está que recordemos hoy a quien en cambio metía presas a las personas que osaban atentar contra decía él la dignidad de la presidencia de la república y decía que no lo hacía por él sino por la dignidad de la presidencia de la república. Ese es un comunicado que lamenta lo ocurrido. Nada más. Pero alrededor de eso gran campaña no nos van a callar. Nadie los quiere callar. Nadie los calló. Nadie los calló. Dijeron todo lo que querían decir. y así debería ser que todos digamos lo que queremos decir pero que den explicaciones y que asuman responsabilidades los que toman las decisiones. Eso sí pues ni más faltaba. Este es el show de la papaya. Buenos días. Comenzamos.